Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación una vez más aquí en PROM Perú a exponer un tema importante, como es el marco legal de la Administración de Bandera y los operadores de comercio exterior. Hoy que ha habido muchos cambios, muchas modificaciones, tanto en la ley y en la operatividad a bandera. Esta es nuestra agenda, que es lo que vamos a ver. Lo primero, en dónde se envuelve la parte aduanera, cuál es su marco legal y cuáles han sido sus modificaciones normativas. La última, el Decreto Legislativo 1433 del año 2018. También vamos a exponer sobre los operadores de comercio exterior y la modificación de lo que son los operadores intervinientes, donde abarca lo que son los puertos, aeropuertos y terceros. También vamos a hablar sobre el Decreto Supremo de Reglamento de la Ley 28.977, que implementa el mismo, el Módulo de Información sobre los Servicios Logísticos de Comercio Exterior y algunas normas sobre delitos aduaneros. El marco legal de la administración de bandera son estos conjuntos de normas que están ordenadas de manera sistemática, que obliga y relaciona jurídicamente entre la administración tributaria, SUNAT y las personas naturales y jurídicas. Pero acá tenemos, en la diapositiva, cuáles son las normas que, cuáles son las reglas del juego donde las empresas exportadoras, importadoras, los operadores de comercio exterior se tienen que desenvolver. ¿Cuáles son estas reglas del juego? Y tenemos aquí nuestra Ley General de Aduanas, ya un poco más de 10 años vigente, Decreto Legislativo 10.53 con su última modificatoria, su reglamento, sus tablas de sanciones y la Ley de Delitos Aduaneros, Ley 28.008. Pero para poder exponer y emprender, comprender lo que son nuestra ley, nuestro marco jurídico, tenemos que analizar, en primera instancia, los principios que rigen nuestra normativa aduanera. Y tenemos como primer principio la facilitación del comercio exterior. Entonces, lo que nos dice la norma es que este principio, los servicios aduaneros son esenciales y el fin de la aduana es la facilitación del comercio exterior. Esto es importante porque ya la aduana ha dejado de ser un ente recaudador. hoy, hoy, se ha vuelto un ente facilitador. Y se debe, se debe también a lo que es y lo que tenemos hoy. Por la pandemia, muchas mercancías, el arancel ha bajado a cero. Pero ya antes, ya antes del 15 de marzo del año pasado, ya las mercancías, casi el 70% a más, ya el arancel era cero. Y el restante, ese 30%, más del 90% ha estado negociado con un tratado de libre comercio. Por lo tanto, por lo tanto, la aduana ya no es un ente recaudador de aranceles. Pero es importante también entender de que la aduana, lo que recauda, corresponde aproximadamente un 25% de todo lo que recauda su NAT. Pero, ¿por qué? Si la arancela ha bajado a cero, ¿dónde está la contradicción? Es que la aduana, al ingresar la mercancía a facilitar el comercio exterior, cobra impuestos internos. ¿A qué nos referimos? Al IVA, ¿no? Al impuesto de valor agregado, conocido en el Perú como el impuesto general a las ventas, más el 2%, que es el impuesto promoción a las municipalidades. Entonces, este IVA es una, esta no es accionera, así sea, un tratado de libre comercio. Y ingresa y forma parte de la recaudación. Entonces, este principio, la aduana tiene que emitir normas que permitan que fluya el comercio internacional. Esto es de vital importancia, es de vital importancia, porque, como lo define, como lo define el artículo 4, la aduana está destinado a facilitar el comercio exterior y a contribuir al desarrollo nacional, sin dejar de lado el control aduanero. Y ahí tenemos la palabra que es potestad aduanera. ¿Y cómo podemos definir esta potestad aduanera? Como el conjunto de atribuciones que tiene la administración tributaria para controlar el ingreso, salida, permanencia, traslado de qué? De mercancías, personas y medios de transportes. Aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? La norma lo dice así, textualmente, ¿no? Mercancías, personas y medios de transportes. Pero, considero que todo está relacionado a lo que es mercancías. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando uno cruza una frontera y la aduana interviene, normalmente, si te interviene como una persona, imaginemos que estamos en el centro de control de carpitas y estamos llegando de Ecuador, lo que va a hacer la aduana es revisar a las personas, pero relacionado si están trayendo mercancías o no. Por eso revisa a las personas. O sea, de repente puede pensar que las personas están, y pasa, ¿no? Que dentro de su cuerpo están en la modalidad momia y están llevando chicks, insecticidas o X, X productos. Entonces, revisa a las personas, ¿por qué? Porque podrían traer mercancías. Entonces, el fin es controlar las mercancías. También a los medios de transporte, dice la norma. Pero también, porque ese medio de transporte trae o puede traer mercancías. Entonces, el fin es la mercancía. ¿Por qué es bueno decir, no? Esta situación de este principio. ¿Por qué mercancías? Porque en este año, los que hemos estado viendo, pues, este, no sé, canales como Disney, este, DirecTV, y hay plataformas como Netflix, que son servicios, ¿sí? Son servicios intangibles. Entonces, eso no controla la aduana. Si bien es cierto, la ley se modifica en lo que es la exportación de servicios, pero el control, el control ácido de la aduana está en mercancías tangibles. Entonces, eso es importante aclarar. El segundo principio, como ven en la dispositiva, dice cooperación e intercambio de información. La ley dice que para el desarrollo de las actividades aduaneras procurará, o sea, tratará el intercambio de información en los sistemas de otras administraciones. Es importante lo que dice la norma, a través de las ventanillas únicas del mundo. Es importante este principio porque antes, hace muchos años, me acuerdo de que cuando la SUNAT fiscalizaba a una empresa exportadora o importadora, ¿qué es lo que sucedía? ¿Qué es lo que sucedía? A veces había empresas, no todas, que exportan y por ahí acogerse al drop-back, suben o sobrevalúan el valor. Entonces, era un problema, ¿no? La aduana le pedía información al otro país y se demoraban o no le daban por X motivos. O cuando importabas, en vez de subir el valor para pagar menos tributos, bajaban el valor, ¿sí? Y no se podía controlar. Cuando la SUNAT fiscalizaba y pedía la información hasta China para ver a cuánto había salido la mercancía, el valor en China, ¿qué es lo que sucedía? La aduana china respondía después de tres meses con una carta en chino. Entonces, el auditor iba, lo traducía para ver qué decía, porque estaba en chino. ¿Y qué es lo que sucedía en ese momento? Decía, ¿no? Que la aduana china no da información de sus exportadores por X motivos, tanto. Entonces, no se podía fiscalizar. Pero con este principio de cooperación, de intercambio de información, el Perú, al firmar TLCs con China, por ejemplo, ya hay una cláusula donde existe este intercambio de información entre aduana y aduana. Y es importante, ¿no? Ahora mandan un correo electrónico para ver de cuánto salió la mercancía y esa información anticipada es vital para que fluya el comercio internacional y para que se pueda controlar. O sea, uno ya no puede decir, esta mercancía me costó tanto. No, ya la aduana tiene esa información. Y esto lo han logrado gracias a este principio de cooperación, operación de intercambio de información, tanto para importación y para exportación. Ahora, la norma también dice algo interesante. En el segundo párrafo dice que las entidades públicas registran datos en medios electrónicos y se encuentran obligados, salvo secciones de la Constitución, a dar ese acceso a la administración tributaria. Entonces, no solamente hay un intercambio de información con las aduanas y entidades del extranjero, sino también con las entidades nacionales. Y ahí tenemos, por ejemplo, la interoperabilidad a través de la BUSE, de la Ventanilla Única Comercio Exterior, para la exportación e importación de mercancías restringidas, como SENASA, DIGESA, SUCAMET, IPEM, SERFOR, etc. Entonces, hay una ventanilla única de comercio exterior. Y también es importante esta situación, porque había antes un divorcio entre la misma SUNAT, entre los mismos tributos internos y aduanas. Ahora no. Ahora para uno exporta, ya no tienes que presentar la factura, porque la factura es electrónica, por ley. Entonces, entre la misma administración ya tienes información, solamente usted pone el número y ya no hay necesidad de apuntar ninguna factura. Entonces, este intercambio de información que se hace a nivel nacional e internacional es muy importante. Hay una salvedad, lógico, lo que la Constitución no permita. Y ahí está de repente la Reserva Tributaria, la Ley de Transparencia. Hay normas especiales en donde la información, por motivos de seguridad o X motivos, no se puede compartir. Entonces, este principio de lo que es la cooperación de intercambio de información es muy importante. ¿Por qué? Porque acá también lo dice la norma, se tiene que hacer por medios electrónicos. Luego tenemos el principio que rige la legislación aduanera, que es la participación de los agentes económicos. ¿Qué significa? ¿Qué dice la norma que el Estado promueve? Promueve esta participación de agentes económicos, o sea, terceros, en la prestación de los servicios aduaneros. ¿Mediante qué cosa? Mediante delegación de funciones al sector privado. Esto, en principio, es importante. Porque la aduana delega. ¿Sí? La aduana no hace todo. La aduana delega. Y ahí viene la diferencia entre los operadores de comercio exterior y los intervinientes. Para ser un operador de comercio exterior, ¿sí? La aduana te tiene que autorizar y tienes que cumplir algunos requisitos. Unos requisitos de forma. Unos requisitos de infraestructura, de índole financiero, de índole documentario. Por ejemplo, ¿no? Para formar, de repente, una agencia de carga, ¿sí? Te van a pedir, pues, primero, de repente, una garantía. Eso habría que ver el reglamento. Para ser un agente de aduanas, también. Para ser un depósito temporal, una garantía. Pero también te van a pedir infraestructura. Si es un depósito temporal, 5.000 metros cuadrados. Tener un sistema. Documentarios, ¿no? Haber seguido el curso de representante aduanero. Haber este... No tener antecedentes penales. Etcétera. Entonces, son requisitos para que la aduana autorice a este agente económico a delegarle alguna función. Y lo que dice este principio es que la aduana, la administración, va a delegar, ¿no es cierto? Va a delegar al sector privado. Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto? De que, este, en muchas ocasiones, por ejemplo, también delega, y que es un operador interviniente, ¿no? Es aquel que también forma parte de la cadena, de la cadena de un régimen aduanero, pero que no ha sido autorizado por la SONAD. Y ahí tenemos a los puertos, ¿no? Que son concesiones. A los aeropuertos. Entonces, ellos no son autorizados, pero intervienen. También son nuevos obligados ante la administración. Pero, pero, este principio es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque la aduana tiene como socios estratégicos para pagar el pago electrónico a través de los bancos. ¿Sí? Entonces, este principio que rige nuestra legislación aduanera es vital, es medular. Luego tenemos el otro principio que está tipificado en el artículo 7 de nuestra ley general de aduanas, la gestión de calidad y usos de estándares internacionales. Este principio es muy, pero muy importante. ¿Por qué? La ley dice clarísimo, ¿no? Y ojo que esta ley dice, ¿no? La prestación, la prestación, la prestación de los servicios aduaneros deberán tender a alcanzar niveles establecidos en normas internacionales sobre sistemas de gestión de calidad. Con énfasis a los procesos. Este principio, ¿por qué es importante? Porque acá lo dice, ¿no? La ley. Y tiene que aplicar estándares internacionales, elaborados por organismos internacionales. ¿Quién es el que mide hoy la aduana? O sea, ¿quién dice si una aduana es competitiva o no? Si uno ve los reportes, los doy business, sí, hay todos los dos, hay los dos. La medición que aduana y de acuerdo a eso se mide la competitividad país. Ya salió, no, 2019, 2020 y ahí. Entonces, este organismo que pertenece al Banco Mundial mide la competitividad del país y dentro de esa competitividad del país, uno está la competitividad, mide la aduana de todos los países del mundo. Desde que están vigentes estos principios, con el decreto legislativo 1053, la aduana ha pasado, peruana ha pasado dos evaluaciones. En el 2011 y en el 2017, con mucho éxito, creía yo. Porque ni bien estábamos recién en el primer año de vigencia, estábamos todavía en una transición entre la norma en la antigua, la 809, y pasamos a la 1053, el Banco Mundial hace una evaluación. Pero, ¿qué indicadores, qué indicadores son los que evalúa? El primer indicador, pues, es orientado a los procesos, la eficiencia, la eficacia, el pensamiento estratégico, la transparencia. Entonces, esos son los indicadores, las dimensiones, qué es lo que miren, qué es lo que miren en una aduana. Sobre 100 puntos, el Banco Mundial, sobre 100 puntos, a la aduana peruana, en el 2011, le pone 59 puntos. Está publicado, pueden ustedes revisarlo. 59 puntos. Pero acuérdense que, acuérdense que estas normas, estas normas, estas normas que recién habían ingresado, tenemos que entenderlo que, en el 2011, decíamos que el Banco Mundial evalúa, y luego hay otra evaluación, en el 2017. Y contra todo pronóstico, contra todo pronóstico, la aduana sube. Imaginemos, esta parte hay que entenderlo, en el 2011 cambia la norma, cambia la ley, y cambia estos principios también, por una necesidad de abrirnos al mundo. Recién habíamos, era una condición del Tratado de Libre Comercio, Perú-Estados Unidos, y teníamos que modificar la norma, hacerla, pues, a un nivel, pues, competitivo, mirando a ser una aduana de clase mundial. ¿Por qué es importante decir esto? Porque, ni bien se cambia la norma, operativamente, la norma estaba bien diseñada, pero diseñada para un país de tercer mundo. No, estaba diseñada para un país de primer mundo. Entonces, nosotros, ser un país en vías de desarrollo, era complicado, complicado cumplir, con el levante de 48 horas, con el despacho anticipado, hacer los canales de control, que tienen que ser, pues, con una gestión de riesgos. Entonces, era complicado hacer todos estos cambios. Si bien, lo decía la ley, operativamente era complicado, nos faltaba infraestructura, nos faltaba logística. Pero, la ley estaba realizada, hubo ajustes, muchos cambios de gestos legislativos, el último, en el 2018, pero hubo muchos ajustes. Y, sorprendentemente, en el 2011, sacamos 59 puntos, la aduana peruana. La verdad que, sorprendente. Se modificó, años tras años, y en el 2017, hay otra evaluación, bajo este principio, de que la aduana tiene que tener una gestión de calidad. No es cuestión que la aduana peruana diga, oye, somos lo mejor, tenemos calidad. No, hay que medirnos, hay que someternos a la revisión de estos organismos internacionales. Y, el puntaje, el puntaje es 79 puntos, 79 puntos, señores. A un punto, o sea, como que, patean al arco y casi, casi, este, ¿cómo se llama es gol? Porque si llegamos a 80, la aduana peruana iba a ser considerada una aduana de clase mundial. Una aduana, pues, al nivel, pues, de que, digo, de la aduana de Japón, de Estados Unidos, de Europa. Una aduana de clase mundial. O sea, por un punto, en el 2017. Entonces, esto es muy importante, señalos, porque hay que aplaudir, porque hoy la aduana peruana es un referente, es un referente a nivel regional. Y eso no lo podemos discutir. Si bien es cierto, tenemos diferencias, pero hay que aplaudir el trabajo y estos principios que han dado pase a que lleguemos a este estándar de calidad. ¿Qué es lo que sucedió? En el 2017 nace, pues, ya con esa idea ambiciosa de ser una aduana de clase mundial, porque hasta el día de hoy, 2021, todavía no hay otra evaluación. Nace el FAS. FAS el FAS. ¿Para qué? Para mirar ya a lo que es la transformación digital. Para lo que es la facilitación, la transparencia y la seguridad. Más el programa FAS. Donde ya se comenzaba a prever, comenzaba a prever todo lo que tiene que, todo lo que tiene que ser la parte digital. A nosotros, en la pandemia, no nos ha tocado, no nos ha llegado de forma desprevenida. Ya se estaba preparado. A tal extremo de que cuando ya llegó la pandemia, solamente faltaba ese empujocito para que todo se vuelva digital. Ya venía de tres años atrás. Ahora, analizando también, algo que también nos ha ayudado mucho son esta participación de agentes económicos. Tenemos en el puerto del Callao a dos grandes operadores, lo más grandes del mundo, a Deep Work y a PM Terminal. Y sabemos que a PM Terminal es parte del grupo del consorcio MERS, de la línea naviera. Ya esta línea naviera en el mundo, solamente para decirles, para contarles, es que estaba ya diseñando, diseñando toda la transformación digital. Se junta con IBM para poder hacer todo lo que es una plataforma digital. Y lo estaba aplicando. MERS con APM Terminal es muy importante, ¿no? Es muy importante. La naviera muy importante y APM maneja varios puertos en el mundo. Entonces, ellos ya querían, pues, tratar de minimizar los documentos. Habían estudios que hicieron donde cuánto demoraba en papeles desde Kenia a Holanda. Y en estos estudios salió, en estas investigaciones, de que había 20 centímetros aproximadamente de puro papel, solamente en el transporte, más los trámites de aduana. Los buques paraban más tiempo en los puertos que navegando. Entonces, ellos, en una iniciativa privada, han comenzado a digitalizar. Han comenzado a hacer sus procesos más rápido. ¿Qué es lo que hizo MERS con APM Terminal? Al juntarse MERS con IBM, ellos aplican una tecnología llamada blockchain. Blockchain, ¿no? Blockchain, que era la misma aplicación de los bitcoins. Y eso es importante que ustedes lo sepan, porque los bitcoins, que son las monedas, las criptomonedas, es lo más seguro que hay. Son cadenas donde todos ven, o sea, transparentes. Si alguien quiere hacer algún ilícito, todos los ojos de los interesados se están viendo. Bajo ese sistema, se quiso hacer, o sea, hizo, se quiso y se hizo, este sistema de los blockchain. Donde un documento de transporte, una operación de negocios internacionales, estaba a vista de todos los operadores en el mundo. Entonces, era muy, pero muy interesante esto, ¿no? ¿Qué hizo, no? Lo aplicó en el Perú, lo aplicó en el puerto de San Antonio y juntó a su competencia, a su competencia lo ha juntado, que es DP World. Entonces, eso también ha facilitado y ha ayudado a la aduana peruana a facilitar, a tener una gestión de calidad y uso de sus tándares. ¿Qué es lo que hizo también la aduana, ahora último, para mejorar el modelo de la OMA? Antes tenía un sistema propio que no se aplicaba, o que de repente no era compatible con la aduana de México, por decir, o con la aduana de Tokio. O sea, no se podía transmitir información. Pero ahora no. Había un modelo, un modelo de sistema propuesto por la OMA, donde varios aduanas en el mundo lo estaban usando. Entonces, lo que ha hecho la aduana peruana es alinearse. Es alinearse. ¿Y por qué cuento estas cosas? Porque estoy convencido que con todos estos cambios, esta evaluación fue en el 2017. En el 2017. Y en el 2018 fue el cambio. Fue el cambio. Decreto legislativo 1235. Y estoy convencido en la evaluación que va a haber en los años posteriores, ojalá sea este o en el próximo, la aduana peruana va a pasar a una evaluación internacional, a ser una aduana de clase mundial. Hoy, 6 de enero, lo digo, y estoy convencido que va a ser así. Porque los que trabajamos en el ámbito tributario, los que trabajamos en el ámbito aduanero, nos damos cuenta de todo ese avance y todo ese esfuerzo, y cómo se ha realizado el programa FAS y cómo es una realidad hoy. Más rápido, todo está digitalizado en importaciones y todo está digital en exportaciones. Hay una diferencia, ¿no? Entre lo que es digital y lo que es digitalizado. Por ejemplo, en los trámites de exportación, todo es digital. Ha habido una transformación digital. ¿Qué significa eso? Significa que todos los documentos nacen digital. No se imprimen, nacen digital. La factura es digital, electrónica. El booking para reserva, para mandar tu mercancía a otro país, es digital. No hay documento físico. En cambio, en las importaciones, todavía, ahí estamos en un nivel digitalizado. O sea, viene la factura de China y lo que te va a pedir la aduana, ¿qué cosa es? Es que lo escanees y se lo envíes en PDF. ¿Sí? Es un avance, correcto. Está muy bien. ¿Sí? Pero, pero ya estamos a punto, ¿no? ¿Sí? Y ahí viene el otro principio, ¿no? El de buena fe y presunción de veracidad. ¿Por qué este principio es importante? Porque dice ahí, la buena fe y principio de veracidad en la aduana es base para todo trámite y procedimiento aduanero de comercio exterior. Entonces, decíamos, por ejemplo, que en la importación nos están pidiendo digitalizar. O sea, escaneamos la factura y se lo envía. La aduana no está pensando que ese documento es falso, que ese documento de repente hiciste algo. No, considera que eres una persona intachable. Está creyendo en ti. Y todos tus actos son verdaderos. Entonces, aplica ese principio. Entonces, eso, confianza, hace que el trámite sea mucho, mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, también, ¿no? También, esta presunción de veracidad, esta presunción de buena fe, hace que la aduana confíe. Supongamos que estás importando una mercancía. No te revisa. No te revisa. La aduana trabaja una gestión de riesgos. ¿Qué significa una gestión de riesgos? Es que, según el artículo 163 de la ley de aduana, dice que el control aduanero será por una gestión de riesgos. Entonces, como hay buena fe, el 85% es canal verde. Por decirlo. 15% rojo. O sea, 15% sí se revisa. Acá hay algo importante, ¿no? Según las estadísticas, aproximadamente la realidad hoy, si bien la ley dice que puede ser hasta 15%, se ha modificado, ¿no? Porque la ley decía antes de 4 a 15. ¿Y por qué se modifica? Porque como la Sunat Aduana Perú está, creo yo, mirando a ser una aduana de clase mundial, ¿correcto? Una aduana de clase mundial, ¿cuánto es el promedio de reconocimiento físico? 3%. Entonces, si la aduana está diciendo mínimo 4, máximo 15, entonces, ahora inteligentemente han cambiado la ley y dice de 0 a 15. ¿Para qué? Para llegar, ¿no? Ese es el objetivo, creo yo. Que la aduana quiere llegar a que el reconocimiento físico, creer en la buena fe de los importadores, y que solamente sea, por decir, igual que las aduanas de clase mundial, de 2 a 3%. Hoy, aproximadamente, según las estadísticas, el 8% del ingreso de mercancías y salidas es reconocimiento físico, aproximadamente. Entonces, se está esperando, se está apuntando a bajar a 3%. Y esto es importante en la buena fe. Claro que la buena fe también tiene sus limitaciones, hasta que no haya un acto, ¿sí? Que dé pie a una, pues, duda o una fiscalización. Entonces, esto es muy importante. Luego tenemos, por último, el principio de publicidad. Esto es muy importante, el principio de publicidad. ¿Por qué? Porque acá significa que todo documento de la SUNAT, cualquiera sea su demonización, o sea, hasta de repente normas y proyectos de normas, tiene que ser publicado. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En la página web de la SUNAT. Ahí está publicado. Si bien es cierto, si bien es cierto, la ley obliga a ser publicado en el peruano, bajo este principio no hay norma escondida. O sea, cualquier operador, cualquier operador, cualquier extranjero también, para conocer los trámites relacionados al ingreso y salida de mercancía, puede adquirirlas en la misma página de la aduana. Entonces, este principio es importante. Las normas, todos estos cambios siempre están publicadas para que nosotros, que somos operadores, estudiosos del derecho, abogados, podamos hacer nuestras críticas, podamos nosotros decir en qué se puede equivocar. Algunas veces toman nuestras sugerencias, otras veces nos dejan en visto, pero lo importante es que lo publican. Yo a través de esta ventana a veces critico, a veces aplaudo, pero este principio es vital, es medular. Entonces, tenemos aquí los principios generales que rigen la legislación aduanera. Ahora, vamos a ver esta parte conceptual del marco legal de la administración aduanera. Los pilares de la aduana, los pilares, tenemos tres pilares importantes, ahí está el material, en la dispositiva, tres pilares importantes de la aduana. El primer pilar es la transparencia. Segundo pilar, la transformación digital. Y la tercera, la seguridad de la carga. Esos son los pilares que dice la administración aduanera que es lo que tiene. Considero yo que por esos pilares han habido estos cinco cambios importantes. Ha habido más, les he puesto afuera. Pero considero que estos son cinco cambios importantes que están viendo hoy en día y que ha favorecido a que la exportación sea 100% digital y la importación sea digitalizado y estemos, creo yo, en un nivel alto, muy, pero muy eficiente en la administración aduanera. Lo primero es que se ha cambiado lo que es la factura electrónica. ¿Qué importante es la factura electrónica? Hoy todos los exportadores están obligados a emitir factura electrónica. Pero ya en el 2022, en los próximos años, la administración tributaria va a obligar que toda empresa, pequeña o grande, emita factura electrónica. ¿Y por qué es importante esto? Porque ya, pues, chao papel, se va. ¿Quién no se acuerda los que tenemos 20 años trabajando en la administración tributaria, trabajando en importaciones, exportaciones, cuando empezó, empezó en el año 2000, el eslogan de la aduana, aduana sin papeles. Y todavía íbamos a presentar y nos daban la guía de entrega de documentos y ahí decía aduana sin papeles. Y era una contradicción, porque yo decía, oye, ¿cómo sin papeles si me están dando un papel de cargo? ¿Para qué me dan un papel de cargo? ¿Sí? Entonces, este cambio que ha habido, que obliga a los exportadores a usar esta factura electrónica, hace, pues, que sea más ágil el comercio internacional. Lo segundo, la regularización de la DAN, tanto en despacho anticipado y tanto en lo que es exportaciones. Antes en exportaciones, en exportaciones, ¿qué teníamos? La DAN número 40 y la DAN número 41. Eso ya pasó a la historia, ¿no? Ahora hay una trazabilidad de la carga. Desde que te dan el buque, todo está, la misma DAN se va llenando solito, o sea, electrónicamente. Va avanzando, va entrando al depósito temporal, va entrando información. Va entrando al puerto, va entrando información. Entra al buque, entrando información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya no tienes que transmitir información, solamente le pones un check, ¿no es cierto? Ya no regulas, solamente haces un visto bueno, se puede decir, pones un check en el formato y ya se acabó. Entonces, esta parte, esta modificación de la regulación de la declaración de la aduana de mercancía, que ya no es física, es más, no la podemos ni imprimir, es electrónica. Tienes que andar con tu tablet, con tu celular, porque ahí tiene que ver mucho lo que es, que ya no hay esa situación de que teníamos que presentar documentos, ir a la aduana, no. Todo es, bueno, hay una revisión, si supongamos que de repente hay algo que no cuadra, pero también se presenta, escaneado, algunos documentos. Entonces, esta versión de la DAN, ¿no? También, En despacho anticipado, que ya es obligatorio, también se ha modificado, Antes la norma decía 15 días, teníamos que regularizarlo. Entonces, ahí ha habido unos cambios normativos hasta el extremo de que se pueda facilitar el comercio internacional. La tercera situación que ha habido es el control de danero. No ha habido, no hay más control de danero. Creo que el control de danero ahora es más inteligente, es más, van a aplicar y están aplicando más tecnología. ¿Hay cosas que tenemos que mejorar? Sí, hay cosas que hay que mejorar. Porque, por ejemplo, ahora cuando uno numera una DAN, te dan pues el código QR. Efectivamente, para que cada control que te revisa ya no te pida los documentos. No vas a llevar impreso la DAN ni nada. ¿Qué vas a llevar? Simplemente, con tu código QR, tu celular, lo escanean y ahí está el dato del chofer, dato de la empresa que exporta, qué mercancía estás llevando. Correcto, pero hay que entender una situación, todos esos controles son para la aduana. Me llamó un cliente y me dice han detenido mi container acá en la comisaría de Sol de Oro. ¿Qué ha pasado? Que le piden documentos de lo que trae yo a la mercancía y él le enseña el código QR en su celular, en su smartphone. Entonces, el policía dice ¿qué es esto? Tienes que darme mi guía de remisión, quiero ver tu factura. Entonces, todavía hay autoridades que tienen que ver lo físico por un tema de desconfianza. Entonces, esto hay que tratar también de esa cultura a lo digital pasarlo también a las otras autoridades. Pero, es importante decir que la aduana sí ha mejorado eficientemente su control aduanero. Está colocando más escáner, ya trata que el reconocimiento físico no sea como son físico, sino un control intrusivo. Ha ampliado el servicio del CINI a provincia, o sea, ya la carga que viene de provincia también puede entrar al CINI. Entonces, eso hace que tanto la exportación y la importación sea más rápido. Entonces, estas modificaciones que han habido en relación al control aduanero, la ley antes decía hasta 4%, ha bajado, ahora hasta 0%, máximo el 15%. Y no me voy a cansar de decir que el canal de control que se ha modificado en exportación ya no es naranja y rojo, hoy, hoy es rojo y verde, igual que importación es rojo, verde y naranja. Pero, los canales de control no son al azar. Eso, siempre lo digo, los canales de control, lo que dice la ley es que se trabaja con una gestión de riesgos. Esto es importante entenderlo, ¿estamos? Pero tampoco es un derecho ganado, porque el control aduanero en cualquier momento te pueden cambiar el canal. Eso es importante entenderlo. A veces, por ejemplo, llegan al estudio y me preguntan, doctor, ¿sabes qué? Voy a, quiero denunciar a la aduana. ¿Qué ha pasado? Salió verde y después me lo cambiaron a rojo. Por lo tanto, creo que porque al especialista no le caigo bien o me ha pasado algo o me lo ha pasado a rojo. Eso no es así. El sistema mismo, lógicamente, el sistema mismo está reevaluando cada vez qué canal. Si tú rectificas algo, va reevaluando a ver si hay un riesgo y si hay ese riesgo lo cambia de canal. Otra vez puede haber una acción de control extraordinario, pero eso hay que entenderlo. No es cuestión de que ya me salió verde y ese día festejamos, año nuevo, festejamos porque salió verde. O, o quieres hacer un donativo a la iglesia de X iglesia para que te salga canal verde. No es así. Aquí se trabaja con una gestión de riesgos y es importante entenderlo. Entonces, hoy tenemos un control aduanero eficiente, un control, de nuevo, inteligente, un control aduanero estratégico. Esa es la palabra, estratégico. ¿Sí? y que está dando resultados, que está dando resultados. Y aquí también se dan las facilidades, facilidades a las mercancías para que ingresen de manera continua. Otro cambio importante es el embarque directo. Esto es, esto también, si bien es cierto en las importaciones, en ingresos de mercancía, por nuestros acuerdos internacionales, estamos obligados a incentivar el despacho anticipado, o sea, el despacho anticipado, ¿qué significa? Que ingresa la mercancía por desgira al callao y ya no se traslada a otro sitio, sino el importador va al callao, descarga, lo que llamamos antes, descarga vapor camión, y sale del puerto y se lleva la mercancía. Si hay una revisión, sale con una boletita para el CINI, se va al escáner y se va. Es importante esto, embarque directo o el despacho anticipado. ¿Por qué es importante? Porque ya no tienen la necesidad, o sea, ahora ya un exportador puede embarcar, cualquier exportador, directamente al puerto. ¿Sí? Directamente al puerto. Ya no tienen la necesidad o obligatoriedad de ingresar, como era antes, a un depósito temporal. Ya no. ¿Sí? Ahora, es una decisión empresarial. Una decisión empresarial, si quieres meter la mercancía, de repente tú no tienes, de repente la empresa está empezando y no tiene toda la infraestructura para hacer reconocimiento físico en tu local, porque te van a pedir requisitos, requisitos de infraestructura, te van a pedir no las condiciones mínimas, balanza por lo menos, para poder hacer el reconocimiento físico en tu local. si no tienes, tú podrías hacerlo en la misma empaquetadora, donde empacas los productos para la exportación, ahí sí tienen toda la logística. O si no, bueno, pues vas a un depósito temporal, pero es una decisión empresarial, o también podrías negociar para hacerlo en el mismo puerto. Vuelvo a repetir, es una decisión empresarial. Ya no es una norma, ya no está en el marco legal, ya no te obliga. Igual en el despacho anticipado, cuando ingresa mercancía, es obligatorio, ¿es obligatorio qué? Que la gente de aduana numere con el despacho anticipado. O sea, antes que llegue al Callao, antes que llegue al Perú, ya se tiene que numerar. ¿Y por qué es importante decirlo? Por una sencilla razón. Si una mercancía va a un depósito temporal, hay sobrecostos, ahí están los mandatarios, la atracción, la salida del puerto y pasar por todo donde está una embeta. Puede haber un robo, un siniestro, tienes que poner seguridad. Entonces, todo eso son sobrecostos. Entonces, la norma se modifica obligando a los operadores de comercio exterior, obligando a que se numere como despacho anticipado. Entonces, todo aquel empresario ya sabe que la mercancía puede tener canal verde antes de llegar. Por eso es que hay que empezar al sistema, es una información pública. Es una información pública. Entonces, esta situación es importante, hay una modificación que no le he puesto, pero también es importante donde ya los agentes de aduana, yo que he estudiado para ser agente de aduana, soy agente de aduana, ya no somos de vital importancia, en el sentido por decir que los OEA, los operadores de comercio exterior, operadores de comercio autorizados, ellos van a poder numerar su propia, o ya puede numerar su propia importación y exportación. Entonces, tiende a desaparecer ese sobrecosto que dice la OMC, que son los agentes de aduana, que a veces abusando del desconocimiento del importador exportador, toma una mala decisión. Por eso es que es importante estos seminarios, estas charlas donde el exportador, el empresario puede informarse de algunos procedimientos importantes para que puedan decidir y exigir a su agente de aduana o agente de carga. Entonces, este cambio ha sido modular. Luego tenemos este cambio también de la información anticipada. Qué importante es este cambio de la información anticipada. Claro, si tú quieres que sea rápido, que sea más ágil el proceso, la aduana tiene que tener necesariamente información anticipada. Se ha criticado mucho, en el mundo se critica mucho la aduana. Los buques, las navieras, dicen que la aduana es un cuello de botella, que la aduana en unos países es muy, pero muy tedioso. Hay países, por ejemplo, como la Unión Europea que han eliminado de raíz, han eliminado la aduana, entonces ya no existe ese cuello de botella. el comercio entre países europeos es sin aduana. Pero estamos a un nivel todavía, creo yo, básico de integración en la comunidad andina y en Alari. No veo cerca esa integración, así que seguimos con nuestra aduana, pero para que la aduana trabaje rápido, la norma se ha modificado a tal extremo de pedir información anticipada. Qué importante es esta norma de información anticipada porque les cuento que esta información anticipada, por ejemplo, en lo que es importaciones, ya se obliga por lo menos que siete días antes los buques en la vía marítima envíen por lo menos los datos generales. No el cutoff, pero por lo menos los datos generales, la cabecera, se puede decir, el manifiesto de carga. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Que haya un match, cuando uno numera, un agente de aduana numera, numera, la dan, ya tenga el canal de control. Ya tiene el canal de control. Y después de eso, recién te exigen el pago. Pero tú antes de pagar, ya en el despacho anticipado, tienes canal de control. Y eso es modular. Muy importante. Porque ahí venimos la otra modificación del control aduanero. Pensando estratégicamente, antes, antes, las revisiones de la mercancía era por dan. O sea, yo numeraba una exportación y numeraba, supongamos, exportaba 20 contenedores. Exportaba 20 contenedores. Entonces, el especialista tenía que revisar los 20 contenedores. Complicado, Pero bajaba a la zona de depósito temporal a la zona de aforo, los 20 contenedores y ¿qué hacía el especialista? Miraba, decía, este acá reviso, habría, ya está, levante. Pero, el depósito temporal te cobraba por los 20 contenedores. Complicado eso, ¿no? O sea, el costo de cada, cada contenedor, el movimiento, 100 dólares por 20, 2 mil dólares. ¿Sí? Te revisaron solamente uno. Digo un ejemplo. Entonces, ¿qué ha hecho ahora esta normativa? Esa estrategia, ¿cómo cambia ese pensamiento de la aduana? O sea, ya no, ya no se revisa por dan, ahora se revisa por contenedores. ¿Qué significa? Que si tu dan de exportación tiene 20 contenedores, de repente, solamente de esos 20 te revisan 3. Y el mismo sistema te dice qué va a revisar, cuáles son los contadores que va a revisar. Claro que hay una facultad discrecional del especialista. Él podría decir, oye, ¿sabes qué? Me parece sospechoso, te veo medio nervioso, así que bájame el otro contenedor. ¿Quién es la obligación de hacerlo? de la facultad discrecional de la administración tributaria. ¿Sí? Que ellos no tienen que tener un motivo para poder revisar. En verdad, no he visto yo que hagan eso, pero podrían hacerlo, la ley se lo permite, está dentro de la potestad. Entonces, esto es importante, esto es importante ¿por qué? Porque esta información anticipada permite administrar el mejor control. Entonces, ya desde esta información, imagínense, ¿no? En una importación, ya la aduana debe tener la información de qué salió de China para Perú, por decir. La naviera, su representante, que sea el agente marítimo, ya tiene que enviar siete días antes que llegue al callao la información, por lo menos la cabecera. El agente de aduana está obligado a transmitir la ADAN antes de llegar a mis transportes. Por lo tanto, hacen el match y sale el canal de control. Entonces, el incentivo, el dulce que se le da a los empresarios es decirle que hemos cambiado de pensar. Ahora, si tú no me das como despacho anticipado, que es tu obligación, primero te damos el canal rojo, naranjo, verde, si te vamos a revisar y después recién procedes a pagar. Y si no pago, bueno, entra la otra figura que está en la ley de aduanas que se llama la prenda aduanera. ¿Qué es la primera de aduanera? Que esa mercancía garantiza los tributos. Se va a remate y pasa lo que se llama el abandono legal. Pasa a favor de esa mercancía de la SUNAT y luego pues la rematan. Esa es otra historia. Pero, entendamos. En cambio, en el despacho diferido, que significa que la mercancía llega, llega a nuestro país y recién después se va a un depósito temporal y de ahí recién se enumera, ahí sí no. Ahí, primero pagas y después sale el canal de control. O sea, el beneficio que primero es el canal de control y después pagas solamente es en el despacho anticipado. ¿Estamos? En el despacho anticipado. Entonces, este cambio de la información anticipada, creo yo, que ha sido un concepto para hacer este modelo, este nuevo modelo de despacho que ha apuntado a la transformación digital y a la seguridad de la cadena logística. ¿Qué otro cambio importante tenemos? Por ejemplo, lo que son los formatos electrónicos. Esto también es importante, ya no hay formatos físicos, la GEC es electrónica, la DAN es electrónica, la DAN que enumera la gente de la Habana es electrónica, todo lo puedes ver a través del sistema. El booking es electrónico, entonces no hay documentos físicos en esa exportación. Todos los formatos uno tiene que ingresarlo de manera electrónica. Entonces, eso ha ayudado a ser más competitiva y más eficiente la aduana, porque el mismo sistema, el mismo sistema, tú te equivocas, por ejemplo, poner de repente una mala partida, el sistema te sale error, no te deja avanzar, el sistema no te sanciona, no te corrige, te pones de repente mal el TPI, por decir algo, el trato preferente internacional para acogerte a un tratado de libre comercio, pones 802, pero te estás acogiendo a un tratado de libre comercio, supongamos de Singapur, cambias ese TPI, ahí sale, TLC con tal. Entonces, todo este formato electrónico está hecho para bien, estamos, está hecho para bien, hasta el GET, ¿no es cierto?, tu guía entrega documentos, tú lo puedes ver, es de forma electrónica. Luego tenemos el mandato electrónico, que antes estaba, que el mandato electrónico es esa facilidad, lo que una empresa le da, esa facultad a un agente de la aduana para que pueda, pues, realizar el trámite aduanero. Entonces, este mandato electrónico es importante. La ley decía que el mandato electrónico se configura bajo tres posibilidades, ¿no? La primera en 12 del BL, o sea, viene el documento de transporte y en 12 procuración y se lo hace al agente de aduana. La segunda era a través de qué cosa, de carta notarial o un poder, vas al notario y le das poder a tu agente de aduana, a Percy, Ispe, Farfán. Entonces, yo ya podía ir y hacer el trámite aduanero. Y la tercera forma decía mediante medios electrónicos, y que siempre en varias oportunidades me preguntaban ¿y qué significan esos medios electrónicos? Yo siempre decía eso va a ser para el futuro, pero el futuro es hoy. El futuro es hoy. ¿Por qué? Porque ya no existe, por lo menos en exportación, ahora se está obligado a hacer el mandato electrónico. O sea, un exportador le da el poder a la gente de aduana a través de su clave sol. Es importante y es seguro ¿sí? Ustedes, bueno, los que son operadores conocerán, ¿no es cierto? Que de repente por ahí siempre hay un, este, alguien que quisiera exportar algo que nadie sepa y pone el nombre, supongamos, de Percy Quisper. Yo ni siquiera sé, pero pone mi nombre y se va a la fragata en el Callao, ¿cierto? Donde son, pues, los hijos de Asángaro y hacen mi firma y sello de un notario. Van a un agente de aduana y los sorprenden y mandan una mercancía. Besitan porque yo que sé qué mercancía es, ya me bloqueó un problema. Entonces, no había esa seguridad. En cambio, ahora hay una seguridad tecnológica. ¿Por qué? Porque si yo quisiera darle el poder a una agencia de aduanas X, primero tengo que hacerlo por mi clave Sol y el sistema me va a figurar cuáles son los agentes de aduana habilitados. ¿Sí? Eso es vital, eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué? Porque me da a mí la tranquilidad de que primero le esté dando el poder a alguien, pues, honorable, está en el sistema. Segundo, no hay posibilidad de que falsifiquen mi firma ni haga algo raro. Tercero, me ahorra costos. El notario me cobraba por legalizar mi firma, tenía que ir a registros públicos a sacar mi vigencia de poder y ya tenía que pagar mi tasa, 30 soles. Luego tenía que ir a mi notario para que agresen mi firma con mi partida electrónica y personal jurídica. Ya hay otro costo. ¿Sí? Y el costo del tiempo. Y por cada trámite de exportación, al menos que lo hiciera por un año, pero había un sobrecosto y una pérdida de tiempo. Hoy no. Hoy, en tu computadora, entras con tu clave, tu clave SOLG, de lo cual tú declaras tributos, entras y le das el poder a tu agente de aduanas y se acabó. Entonces, seguro y en cualquier momento también lo puedes cambiar. Si no te gusta, cambias, no hay problema. Ahí sale la fecha, de tal fecha, le das tres días, cinco días, quince días, un mes, un año, tú decides, o sea, tienes el poder. Luego tenemos el modelo de datos de la OMA y esto sí es importante. Si bien es cierto, la aduana comenzó con el CEIDA, me acuerdo que lo instaló en el 2009, en la aduana de Paita y después progresivamente se instaló acá en la aduana de Callao, ¿cierto? con muchos errores, la aérea no se hicieron arriesgar, pero en la americana sí, pero había un modelo de datos de lo que recibía el sistema, o sea, unos campos, es un campo de sistemas, pero que proponía a varios países en el BUD y que lo habían, con mucho beneplácito, lo habían recibido muchos países. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Algo interesante, ¿no? La aduana se ha alineado a ese modelo de datos. Entonces, ya puede, después compartir información con otras aduanas en el mundo, ¿sí? Imagínense, ¿no? Mandaba los datos a la otra aduana y la otra aduana, pues, tenía otro formato, pues, no lo podía recibir, ¿no? Ahora no, ahora Perú y otro país lo reciben, se cambian los datos, tienen ahí toda la información, pueden compartir información. Entonces, este cambio, este cambio operativo en el marco legal es vital, es importante. El BUSE, el BUSE, ¿no? Y ahí tenemos que darle aplaudir a Mincetur, ¿no? No es una asiativa, ¿no? La ventanilla única de comercio exterior, ¿no? Única, ¿no? Donde agrupa, ¿no? A todos esos, esos terceros intervinientes, a todas esas, esas normas especiales que controlan las mercancías restringidas y prohibidas. Hace poco ha salido, hace menos de seis meses, ¿no? La norma del MISLO, ¿no? Donde esa sí es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí todos están, hay una transparencia, ahí todos los agentes de aduana, todos los nueve operadores de comercio exterior que están obligados por ley, se modifica, se modifica, este, la norma del MISLO, sale el reglamento, que ellos tienen que publicar, ¿qué cosa? Sus tarifas, sus tarifas. Eso es algo importante y hay que verlo, ¿no? Por ejemplo, si el flete cuesta tanto, por decir, dos mil dólares, lo que tienen que entender es que ese es el precio máximo que te pueden cobrar, porque la, porque es la ley de transparencia, entonces ellos ponen la oferta es, supongamos, hasta marzo del 2021, si lo ponen, por ejemplo, dos mil dólares, ese es el precio máximo que te pueden cobrar. Pero, tú puedes negociar, ¿qué significa esto? Que podrías, que podrías, decir, bueno, no sé, tengo 20 containers, los dos mil los puedes bajar a mil quinientos, a mil seiscientos, no sé. Pero eso ya nos da, pues, una transparencia de cuáles son los costos logísticos de cada operador. Entonces, este mismo, que forma parte del BUSE, de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que forma parte, es muy, pero muy importante para poder sacar tus propios costos, ¿no? Y eso es una norma que está en el marco, en el marco legal. Luego tenemos los OEA, ¿no? Entonces, el artículo 27, la ley de aduanas, da facilidades a los que son operadores económicos autorizados. Da facilidades importantes, ¿no? Por ejemplo, que ellos pueden enumerar sus propias danas de exportación. El control, ¿no? El control, el control es mínimo. ¿Por qué? Porque ya la aduana tiene todo, toda la seguridad de que este operador es confiable. ¿Hay críticas? Sí. Por ejemplo, ¿no? Estuve en España y en España los OEA, ¿no? El año pasado se hizo una investigación sobre eso y son pequeñas empresas también. ¿Se podrá aplicar en el Perú? No lo sé. Acá exigen, ¿no? Exigen una cantidad de seguridad mínima y según lo que hemos analizado, la inversión es considerable. Entonces, uno tiene que ver si las facilidades que me da la aduana, los reconocimientos mutuos de ser OEA Perú o OEA en otro país me es importante, entonces ahí un exportador podría invertir. Pero en Europa los OEAs pueden ser pequeñas empresas. ¿No? Lógicamente con una trayectoria es mucho. Ahí entra el principio que estábamos revisando que es el principio de buena fe, el principio de prestación de veracidad, donde la administración tributaria entiende que todo operador, que todo exportador es una persona honorable, de una conducta intachable. Entonces, estamos esperando que el reglamento también modifique más beneficios para los OEAs, más incentivos para los OEAs. Más incentivos. Si bien es cierto ha crecido, ya hay más, antes solamente había, pues hace dos años creo que había solamente un OEA importador y creo que 60, no llegaban a 100 exportadores OEA. Ahora no, ahora están aumentando, ¿sí? porque es también parte de repente, yo no creo que haya tantas facilidades en lo que es en el trámite aduanero, pero lo que sí te he convencido es que es como una medalla, ¿no? Es como un estatus de una empresa hacer OEA y vende, pues, ¿no? Venderle, por ejemplo, a una empresa importante en otro país y decir que en tu país eres OEA, yo creo que es como una diploma, una diploma importante. ¿Sí? Claro, también los operadores de comercio exterior pueden hacer OEA, ¿no? Pero la ley de aduana se ha modificado a tal extremo que a los operadores ahora les pone puntaje, ¿no? O sea, le pone A, B, C, ¿no? Algo así como la libreta de nuestros hijos, ¿no? A, D, A, ¿no? B, Igual, ¿no? La aduana ahora se ha vuelto, ¿cómo? Pone una nota a cada operador y de acuerdo a eso te renueva, no te renueva. O sea, si sacas la nota C, te desaprueban, entonces no te renueva la autorización. Por lo tanto, si no te renueva la autorización, sales del mercado. Entonces, eso está pasando hoy con los operadores de comercio exterior y con los OEA. Luego tenemos, tenemos acá las notificaciones electrónicas. Y aquí es importante, es importante entender, entender que ya todas las notificaciones es a través de tu clave SOL. Es a través de tu clave SOL. No por tu correo electrónico, no por tu hotmail ni tu email, tu clave SOL. Tanto para la gente de aduanas y para el exportador o importador, pero hay notificaciones electrónicas y esto se ha puesto mucho, mucho énfasis a tal extremo que hace más fluida la comunicación. Pero hay que tener importante también, hay que tener algo importante, que la notificación electrónica hace efecto ni bien ingresa a tu BUSON. No es cuando tú lo abres. Ah, el plazo es tres días, sí, recién lo abrí hoy, o sea, cuenta mañana, pasó. No. ¿Cuándo llegó a tu BUSON? El primero de enero, cuenta, dos, tres, cuatro. Así, así es, pero primero no hay feriado, pero la aduana, ¿no? La aduana, claro, legalmente entra recién a contabilizar el primer día de ávila, pero entendamos un eslogan de la aduana, ¿no? La aduana trabaja 24 por 7, dicen, o sea, no ha descansado, no descansará y seguirá trabajando. Es un eslogan interesante, 24 por 7, ¿sí? Y si esta pandemia ha sido dura, los que trabajamos en importaciones y exportaciones, la verdad que hemos visto que el comercio internacional no ha paralizado. Si bien es cierto, ha cambiado de mercancías, ¿sí? Pero sigue entrando y saliendo mercancías. Luego tenemos el uso de dispositivos móviles. Qué interesante es esta parte de los dispositivos móviles, ¿no? Ustedes se imaginan, ¿no? O sea, ya hay una aplicación, ¿no? Donde el especialista de aduana también pueda, ¿cómo se llama? Usar su aplicativo móvil. Pero, ¿por qué esto facilita? Porque, bueno, si bien es cierto, hemos visto pruebas, ¿no? Al año 2010, 2013, 2015, pero eran pruebas en provincia. Pero ya se explica hoy. Pero, ¿por qué es importante? Primero, porque el especialista de aduana ya no tiene que estar en su oficina, Puede estar en cualquier sitio y de ahí mismo puede responder y puede hacer sus diligencias. Pero imaginemos, ¿no? Que un exportador está pidiendo reconocimiento físico y desenaza en la empacatadora. Supongamos, vamos a ver un ejemplo que queda en Guaral, en Lima Norte ya. Entonces, el especialista sale de aduana de la aduana de la marítima del Callao y se demora pues dos horas sin llegar hasta con su carro, llega, hace todo correcto, es un exportador de primer nivel y él necesita pues porque, acuérdense, los perecibles tienen que la mercancía no solamente por una situación logística, sino también el cliente pide la mercancía de una forma rápida. entonces, da el levante. ¿Qué hacía antes? Tenía que llegar a su oficina, abrir su computadora y recién dar el levante para que se embarque. Ahora no, ahora en el momento, una aplicación móvil, enter, 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 enter y levante. ¿Cierto? Entonces, te da la posibilidad de hacer tu embarque. Yo creo que esta aplicación, este móvil es muy, pero muy importante. Y luego tenemos lo que es también el despacho anticipado. Este cambio también ha sido muy, pero muy productivo, importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este despacho anticipado, lo que ha hecho, lo que ha hecho este despacho anticipado es dinamizar el comercio internacional. ¿Sí? Dinamizar el comercio internacional. Muy bien. Ahora tenemos, vamos a ver algunas modificaciones normativas, algunas modificaciones importantes que han habido relacionados con el Ejecutivo Legislativo 1235. Voy a tocar algunas modificaciones interesantes que normalmente no han tocado otros especialistas, otros abogados, porque es importante aclarar algunos puntos que siempre preguntan los exportadores o me escriben vía correo y que siempre estoy dispuesto a responder y a servirlos. gracias por todos los comentarios y gracias por todos los saludos. Pero me preguntan mucho sobre unos temas muy puntuales que me gustaría todo el año pasado que me han estado saludando por fiestas por correos y me hacían unas preguntas sobre la ley y les decía el 6 de enero toco justo lo que me están preguntando. Voy a hacer una respuesta masiva. Entonces, es importante ver estos cambios por ejemplo como el QR pero la primera pregunta que me han hecho la verdad que muy pero muy preocupados este es mi correo persikispe arroba icloud.com para servirlos pero hay una pregunta que todos me hacen de la modificación de la ley y es sobre la prescripción. Entonces, voy a tomarme unos minutos para explicar cómo se ha modificado la prescripción y cómo te afecta a ti exportador o importador el tema de la prescripción. Artículo 155 ley general de aduanas. Voy a hacer una explicación holística si tú tienes un tema particular me puedes escribir a mi correo persikispe arroba icloud.com y te respondo sobre tu caso específico. ¿Cómo se ha modificado esta norma? A ver, mire la modificación dice la ley general de aduanas decreto legislativo 1053 artículo 155 plazos de prescripción dice la acción de la SUNAT para determinar y antes decía y cobrar tributos ¿qué se ha modificado? Le han quitado esa palabrita que dice cobrar esa le han quitado entonces dice en los supuestos le hizo A, B, C ahí habla sobre la importación sobre la exportación y sobre las emisiones temporales dice prescribe a los cuatro años contados al primero de enero del año siguiente ¿estamos? o sea que si yo numeraba una ADAN en el 2015 ¿sí? se contaba 2016 2017 2018 2019 ¿estamos? vuelvo a repetir si yo numeraba una ADAN exportación e importación en el 2015 la SUNAT contaba 2016 2017 2018 2019 31 de diciembre 2019 2 de enero de 2020 prescrito la causa no puede haber revisión y tampoco te pueden cobrar ¿qué es lo que sucedía? es como la ley decía antes de terminar y cobrar los tributos entonces si la SUNAT te revisaba te revisaba si tú numerabas una ADAN de exportación en el 2015 y te revisaba en el 2018 y te determinaba que tenías que pagar 100 mil soles entonces la norma decía determinar y cobrar los tributos ya pues ya me determinaste si pero hay otro plazo pues cobrar como es 2015 ya se venció ya si te debo pero se prescribió entonces el abogado invocaba a la prescripción y la deuda cero ¿qué es así? así es la norma lo dice entonces la aduana se dio cuenta de esto y eliminó esa palabra y cobrar eliminó ¿por qué? ¿por qué? entonces porque estaba pues estaba estaba viendo una mala interpretación de la norma la prescripción la prescripción ¿qué cosa es? es un castigo es un castigo que la ley le da a la administración tributaria a fin de de quitarle la acción no el derecho la acción de cobrar por el transcurso del tiempo pero era ilógico había una determinación ¿cierto? de exportación de repente o de importación y te ponen una multa y no le pagabas porque había un plazo corrido entonces eso era ilógico ilógico para los que conocemos el tema del derecho porque la prescripción le quita la acción la acudicidad quita la acción y el derecho pero la prescripción es un castigo ¿qué significa esto? ¿por qué digo solamente quita la acción y no el derecho? ¿por qué? atención porque si yo por ejemplo le debía la SUNAT de una DAN de exportación numerada una multa del año 2015 y hoy estaba prescrita por decir un ejemplo ¿qué es lo que sucedía? si de repente mi contador veía que yo le debía la SUNAT y no invoca la prescripción sino que la paga porque es un hombre honorable y luego tú te das cuenta uy pagó ya estaba prescrito SUNAT devuélveme no ¿por qué te va a devolver? es mi derecho pero ya estaba prescrito sí pues estaba prescrita la acción de cobrarte o sea que yo no podía hacer ninguna 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 acción no podía yo embargarte no podía yo reclamarte porque la ley me lo prohíbe pero si tú solito has venido a pagarme sigue así que el Perú avanza ¿sí? entonces hay que entender lo que es la prescripción pero para que no haya este problema lo que hace la norma es es eh dividir ¿no es cierto? dividir es inciso dice determinar los tributos y luego en el F pone cobrar los tributos ¿sí? cobrar los tributos y debidamente distituido por ejemplo ahí tenemos por ejemplo lo que es o sea podría ser eh eh no sé el robo por ejemplo cobrar multas ¿sí? entonces esta forma cambia ¿no? pero lo que yo quiero hacer es el análisis el análisis es 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 acá ¿no? esta disposición única complementaria que ha preocupado a más de un exportador más de un importador y más un empresario y que hoy por favor quisiera yo este aclararlo ¿qué es lo que dice acá? que hasta el primero de enero de 2018 ¿sí? entonces muchos me dicen oye pero esta disposición es retroactiva significa de que este si yo tenía mi 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 multas prescritas me van a poder cobrar entonces aquí había que analizar y lo vamos a hacer de manera simple para que ustedes se den cuenta el artículo 56 de la ley de aduana nos dice cuáles son las causales de interrupción y suspensión de la prescripción y nos envía a una una norma general claro en material de derechos sabemos que la norma específica ¿sí? se aplica y supletoriamente la norma general entonces aquí lo que hace nuestra ley de aduanas no es complicarse sino que nos deriva al código tributario donde se administra los tributos internos y los tributos aduaneros entonces ¿qué dice el código tributario? que regula como la prescripción como una forma de extinción de la potestad tributaria o sea esa potestad tributaria que tenía para revisarte para cobrarte para perseguirte se extingue entonces acá hay una resolución una RTF la 08555 a 2019 de un importador de autos esta empresa esta empresa compra automóviles a través de la página hay una página de subastas electrónicas por ejemplo como Copar donde uno puede a través de un biller puede comprar automóviles por red los embarcas en Miami los traes acá a Perú con las normas de Ministerio de Transportes que te permiten traer un automóvil con no mayor a dos años de antigüedad ¿sí? con menos o con menos de o con uno más de 80 mil kilómetros y se viene de Estados Unidos con 50 mil millas y la norma también dice de que tiene que ser timón original son las especificaciones técnicas que lo dice el MTC entonces ¿qué hacía este señor? este señor traía estos automóviles esta empresa trae los automóviles y los envía a CETICO hoy llamado zona especial de desarrollo ¿para qué? para ponerlos en para ponerlos lo reparaba entraba con el revisa 1 lo repara breve inspección de una empresa en CETICO sale el revisa revisa 2 entonces aquí hay que entender lo que sucede hay una revisión de la administración tributaria pero la revisa todo las DANS del año 2012 atención a el año 2012 pero en el año 2013 exactamente el 7 de septiembre la SUNAD le da una carta de presentación y le dice ojo que el proceso de autoría según la norma inicia con la carta de presentación y el primer requerimiento recién se cierra cuando tú entregas todos los documentos ahora hay que entender aquí que el artículo 62 del código tributario ya tenía un plazo máximo o sea que la SUNAD puede revisarte y hay un plazo de un año bueno se puede demorar en determinar más tiempo pero ya después de un año ya no te puede pedir más información entonces hay fichas las elecciones electrónicas también entonces es importante entender esto porque el artículo 45 y 46 del código tributario nos dice cuando se interrumpe una prescripción y cuando se suspende una prescripción y como se interrumpe con una prescripción fácil si la administración tributaria te notifica con una carta de presentación con una carta de presentación o te obliga el pago o te notifica con una con esa coactiva ahí en ese momento que es lo que sucedió se se interrumpió la prescripción por lo tanto tendrás que contar un nuevo plazo por ejemplo en este caso la SUNAT le pide una una requerimiento sobre esa dan de exportación o de importación y dice que fue el 17 de septiembre de 2013 entonces con Darías a partir del 18 de septiembre 2014 15 2016 2017 2017 prescribiría nuevo plazo diferente es la interrupción o la suspensión disculpen la suspensión cuando se da cuando tú reclamas cuando tú apelas cuando te vas al tribunal fiscal o sea según la norma si tú reclamas una multa una multa o algo a la SUNAT ¿cierto? sobre una DAN entonces la aduana tiene nueve meses para resolver y después de nueve meses si no te responde tú puedes una resolución ficta denegatoria y te vas al tribunal fiscal y lo que dice el código tributario es que tiene doce meses para resolver ajá excelente pero esos nueve meses más doce meses no cuenta para tu prescripción de tu deuda no está suspendido y luego te dan un plazo tienes un plazo de tres meses para irte al poder judicial si no estás de acuerdo la resolución del tribunal fiscal decidida demandas con tu abogado al tribunal fiscal y a la SUNAT y te vas al poder judicial y en ese momento sigue suspendido el plazo de prescripción hasta que no resuelva apelas a la corte superior y sigue suspendido el plazo después que ya hay una sentencia se reinicia se reinicia el plazo pero no se pierde lo primero que ha ganado hace un año no porque se ha suspendido es como que no pasó nada es como un descanso esa es la subvención diferente señores es la interrupción pero mira lo que sucede acá por favor hay que entenderlo porque me han hecho muchas preguntas en este caso en este caso la ley para mí mal redactada entonces había dos prescripciones cosa que no hay dos prescripciones una prescripción para determinar deudas y una prescripción para el pago entonces estaba corriendo dos plazos entonces el 15 de julio de 2016 otra vez la aduana revisa fiscaliza otra vez se suspende la prescripción entonces para la aduana y para todos nosotros que entendemos el tema recién se prescribía el 16 de julio del 2020 entonces entonces eso era pero la norma decía que para había otra prescripción para exigir el pago entonces eso prescribió el 2 de enero del 2017 pero en el 2018 hay una modificación de la ley ahí está pues el decreto legislativo ¿no? 1473 lo que ya no dice borra esa palabrita cobrar cobrar entonces la aduana quiere cobrar entonces este empresario lo que hace es reclama infundado va al tribunal fiscal y le dan la razón entonces le dice está prescrito está prescrito ¿por qué? porque a esa fecha ya tenías el derecho ganado o sea ya tenías el derecho adquirido por lo tanto al tener el derecho adquirido ya no hay posibilidades de que te puedan cobrar ¿cierto? entonces esa norma no no te corresponde entonces es muy importante entenderlo porque si tu da de exportación o de importación es es de 2013 también correrías la misma suerte ¿por qué? porque el primero de enero el 2 de enero del 2018 también estaría prescrito y esta ley la 1433 no te afectaría pero atención ahí por eso le he puesto un asterisco le he puesto en la diapositiva le he puesto como un rojito ¿sí? si la dan de exportación o de importación es de 2014 ¿sí? y ahí respondo por favor a los correos que me han estado enviando ahí sí ahí sí a mi entender a mi entender ¿sí? te puede la zona revisar ¿por qué? me vas a decir ¿por qué? porque tu plazo de prescripción de pago comenzaría en 2015 entonces comienzan ¿no? 2016 2017 2018 o sea terminaría el 31 de diciembre de 2018 o sea que el 3 de enero del 2019 recién estaría prescrito porque la ley dice al primer día hábil del año siguiente entonces esta ley sale el 16 de septiembre del 2018 ahí todavía estaba ahí todavía estaba vivo todavía estaba vivo todavía estaba vivo ¿qué cosa? todavía no había prescrito tu deuda ¿y me afecta? por supuesto que te afecta por supuesto que te afecta ¿por qué me afecta? y este es un tema jurídico muy importante que debemos entender porque ya anteriormente en el año 2004 hubo una modificación a la constitución política del Perú se modificó el artículo 103 de la constitución que habla sobre las normas no pueden ser retroactivas pero pone una salvedad ¿sí? habla sobre las relaciones que todavía existen y aplica lo que nosotros en derecho llamamos ¿sí? la teoría del derecho ¿no? teoría de derecho adquirido y la teoría de derecho cumplido esto señores es importante ¿no? ¿por qué? porque también porque también entendamos que estas dos dos teorías son importantes en el derecho la teoría de derechos cumplidos es lo que tenemos hoy en la constitución desechamos desechamos la otra teoría que es derechos adquiridos ¿y en qué se diferencia? mire para hacerlo didáctico quiero que lo entiendan de esta forma si nosotros estamos jugando un partido de fútbol ¿sí? y el partido es supongamos hemos quedado a cuatro goles estamos a cuatro goles y después y máximo una hora después de media hora vamos tres tres si aplicamos la teoría de los derechos adquiridos no se podría modificar porque ya se quedó a cuatro goles pero si aplicamos la teoría de cómo se llama la teoría de derechos cumplidos ahí el árbitro podría decir ya que sean cinco goles porque todavía no se termina el partido de fútbol entonces como todavía una relación de cómo se llama entre el equipo A y el equipo B entonces se podría modificar la norma estamos a cinco goles entonces eso es lo que sucede lo que dice la constitución es que si en esa fecha si en esta fecha todavía había un derecho por parte de la administración tributaria o sea todavía no hay un derecho cumplido todavía 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 la prescripción esa entra la nueva norma así es la constitución es clarísimo es clarísimo por lo tanto por lo tanto si tú dan hoy hoy es del año 2000 2014 te aseguro que si ha habido interrupciones de la prescripción la SUNAT por más que reclames al tribunal fiscal te va a salir infundado y más aún más aún si te vas al poder judicial ¿por qué? te vuelvo a repetir porque en el Perú la constitución aplica la teoría de los derechos derechos cumplidos en cambio de la teoría de derechos adquiridos que lo tienen otros países ahí es otro cantar una cosa es con cajón otra cosa es con guitarra ¿qué significa eso? que ahí sí la expectativa tiene un derecho o sea ahí tenía la expectativa que es hasta tal fecha sí pero tenía pues y hay una resolución un ejemplo donero por ejemplo tribunal fiscal el dropback ¿estamos? acuérdense 2014 el porcentaje del dropback era 4% ¿sí? 4% entonces yo pido mi dropback en noviembre y me sale revisión documentaria la cuestión es que tengo que prestar mis documentos en diciembre y todavía la SUNAT no me autoriza sale en los primeros días de 2015 en ese momento recién la aduana revisa otra vez y ya cuando revisa otra vez ya el porcentaje de dropback bajó ya no era 4% sino era 3% si fuera por la teoría de los derechos adquiridos me tenían que devolver el 4% pues eso es lo que le llamamos en aduanas la ultraactividad pero como estamos con la teoría la constitución de los derechos cumplidos entonces automáticamente lo que va a pagar la aduana es 3% así de simple así de simple entonces eso hay que entenderlo porque es básico lógicamente que nosotros los abogados te vamos a decir reclamamos apelamos vamos a ver que sucedió porque justamente justamente muchos abogados me incluyo estamos debatiendo sobre la último lo último que salió en el tribunal constitucional lo que salió en los plazos de prescripción donde habían prescrito el colegio de abogados de como se llama de la libertad había hecho la demanda para que prescriban deudas millonarias por esta modificación justamente y acá tengo la dispositiva para que ustedes lo puedan revisar la pueden analizar este material lo pueden descargar de la página oficial de acá de Promperú y se van a dar cuenta de que ellos también aplican la teoría de los derechos cumplidos y hablan sobre el artículo 103 de la constitución y salió pues que esa norma es constitucional ¿sí? esa norma es constitucional y de ahí pero es que es obvio porque los que trabajamos en este tema ¿cierto? desde que estamos en la universidad siempre sabíamos que en el mundo trabaja así la prescripción siempre se interrumpe la prescripción ¿sí? mucho me acuerdo de mi profesor de aduanas o de tributación ¿no? que paz descanse Paul Barragán que nos decían la SUNAT va a cumplir los cuatro años y te va a notificar la aduana te notifica y para que te interrumpa y cuatro años más comienza el nuevo plazo entonces nosotros sabíamos que había esa interrupción y lógicamente que ha habido una mala interpretación a mi entender de la norma ¿sí? pero les dejo también este informe de SUNAT ¿sí? que también habla habla sobre lo que es el drug back para los exportadores ¿no? cómo aplica la teoría de los hechos cumplidos y cómo aplica la teoría de los hechos adquiridos y ahí la aduana tiene pues este el informe donde dice bien claro que en el Perú ¿sí? hemos adoptado en el artículo 103 de la constitución la teoría de los hechos cumplidos la teoría de los hechos cumplidos entonces este artículo 103 de la constitución que dice ¿no? la ley ¿no? entra en vigencia desde su entrada ¿no? y se aplica también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y luego viene y no tiene efectos retractivos pero esa esa consecuencia de esas relaciones también se aplica al menos que ya ha estado prescripto entonces bajo ese marco legal la aduana hace este informe entonces ustedes exportadores entiendan cómo es esta esta situación el drogba bajó correcto pero ¿qué aplica? la teoría de los hechos cumplidos ¿sí? entonces es importante por favor de manera general que entiendan esta modificación ahí tienen mi correo ¿sí? para poder hacer las consultas respectivas luego tenemos otras modificaciones que este por ejemplo lo que es la destinación aduanera que la destinación aduanera ¿qué cosa es? esta modificación también importante es la manifestación de voluntad del dueño y consignatario luego tenemos esta modificación de el anticipo obligatorio todo lo que tiene que llegar a nuestro país se tiene que declarar a la aduana antes que llegue ¿sí? antes que llegue la exigibilidad de la obligación tributaria ¿no? ¿cuándo se exige? ¿cuándo con los intereses? cuando se termina la descarga el abandono legal ¿sí? el abandono legal ¿no? o sea cuando la mercancía pasa a favor de la SUNAT ¿cómo se rectifica y se incorpora los documentos? esto también es importante ¿no? ha habido una modificación importante antes en cualquier momento podía pues antes que salga el recinto se podía modificar o ingresar un documento se podía en cualquier momento mientras no hubiese salido del punto de llegada ahora no ahora si no hay se encuentra esta puede caer en comiso otra modificación que ha habido importante es el comprobante de pago ¿no? todos son electrónicos el embarque directo el plazo de embarque ahora se suma ¿no? y antes era solamente 30 días ahora ha sumado 30 más 15 ¿sí? ¿cómo se regula el régimen? ¿cómo se regula el régimen? el régimen ¿no? ¿cómo se regula el régimen? ya no hay DAN ya no hay DAN la DAN 41 ¿ahora qué tenemos? solamente la DAN número 40 ahora acá en esta parte del comprobante de pago ¿sí? es importante ¿no? porque por ejemplo cuando un exportador mandaba una muestra ¿no? imaginemos o sea un exportador envía una muestra entonces te pedían una declaración jurada decir que esa mercancía vale tanto o sea si la DAN en exportación era una declaración jurada o sea te obligaban a hacer otra declaración jurada para la declaración jurada o sea era complicado eso ¿no? entonces ahora la norma se ha modificado y dice factura o boleta de venta cuando exista obligación de emitirla o sea si es una muestra de repente no existe obligación emitida ¿no? entonces ahora la ley dice ¿no? en una declaración jurada en la forma que determine la administración aduanera entonces si tú vas a exportar y no estás obligado por la ley de comprobantes de pago a emitir una factura o boleta de venta entonces ya no tiene que hacer una declaración jurada lo que dice la aduana en el procedimiento ahora es que pones un chat en la DAN mismo y pones que no estás obligado a presentar facturas entonces en ese chat que la marcas en la DAN entonces ya tiene carácter de declaración jurada entonces ya no se redunda ¿no? o sea ya la aduana está que hagas doble documento ¿no? si la aduana era declaración jurada hacer otra declaración jurada entonces la norma inteligentemente se modifica para facilitar igual cuando no importa ¿no? pues importas un producto importas una mercancía y lo que vas a hacer justamente si supongamos te la donan no vas a hacer una declaración jurada de valor eso ya se eliminó ¿estamos? ya no hay el embarque directo que hemos dicho ¿no es cierto? acá el embarque directo del exportador o sea ya ya el exportador puede elegir ¿no? embarcar la mercancía en el puerto directamente o donde crea conveniente esto es muy importante ¿por qué? porque el exportador si decide ingresar a un depósito temporal ya es una decisión netamente netamente empresarial netamente empresarial ahora el plazo ¿no? el plazo para embarque antes ¿sí? solamente era 30 días y si en 30 días no embarcabas la dan se quedaba se le bajaba automáticamente entonces ahora ¿no? el reglamento dice puede establecer plazos mayores ¿sí? puede establecer plazos mayores para embarques parciales también hasta 15 días más son modificaciones importantes que están facilitando el trámite o las exportaciones que sean más rápido ahora las exportaciones ya no es un cuello de botella es rápido y vuelvo a poner énfasis ¿no? toda la exportación hoy en día es de forma digital todo es digital ¿sí? y acá tenemos la regularización ¿no? esta es la forma como se regulariza y aplica a la aduana una gestión de riesgo si eres un exportador nuevo lógicamente que te van a revisarlo pero si eres un operador económico autorizado o un exportador honesto la aduana va a ser una regulación automática o sea que la aduana peruana no te va a revisar luego tenemos una situación importante acá los beneficios de la exportación ¿no? tenemos el drawback pero también hay un beneficio importante que que tenemos ¿no? que es el saldo a favor del exportador y que exige ¿no es cierto? que esta declaración de exportación debe estar regularizada ¿sí? pero tú como exportador estás en la obligación de estar pendiente pero ya no tienes el pretexto de decir que el agente de aduana no lo regularizó ya no tienes el pretexto ¿por qué? porque tú a través de tu clave sol también puedes regularizar tu exportación o sea tienes el poder por eso que si no lo regularizas dentro del plazo establecido la multa no es para la gente de aduana la multa ¿para quién es? es para el exportador luego tenemos los operadores intervinientes ¿no? acá por ejemplo ahí decíamos que el operador interviniente no solamente es los puertos aeropuertos sino que también los laboratorios ¿no? ellos también tienen obligaciones los laboratorios los proveedores de precinto ¿sí? y en general cualquier persona o jurídica que interviene en el régimen trámite aduanero porque ahora los precintos electrónicos en lo que es la exportación ha tomado un papel fundamental en la trazabilidad de la cadena logística ¿sí? ahora tenemos en exportación todo el trámite hay un control de la carga desde que sale del local del exportador hasta que sale del callao o del puerto del Perú y este precinto justamente da la seguridad de que tu mercancía está pues como lo has dejado sellado sale de nuestro país luego tenemos el mandato electrónico esto el exportador le da su mandato a la gente aduana a través de qué cosa de su de su clave de su clave sol ¿sí? ahí lo dice mandato para despachar toda toda notificación toda notificación es al dueño o al carcinatario entonces toda la notificación que se hace a la gente aduana se entiende se entiende que se ha hecho al dueño o sea si tú le has dado el mandato por ejemplo a mi persona si la aduana me notifica a mí legalmente se entiende que el exportador ha sido notificado ¿estamos? y ahí hay un importante ¿no? una importante de repente la situación ¿no? porque si el exportador no se entera ya tiene mucha culpa ¿quién? el agente aduana por no haberlo informado luego tenemos estas últimas modificaciones que tienen que ver con la obligatoriedad de que los puertos y aeropuertos informen a la aduana todo lo relacionado a la salida e ingreso de mercancías lo mismo del depósito temporal si bien es cierto es una decisión empresarial ya los exportadores no tienen la obligación de ingresar su mercancía a un depósito temporal cuando lo hagan por una decisión empresarial estratégica este depósito temporal tiene la obligación de transmitir dicha información a la administración tributaria luego tenemos la transmisión de la información por el dueño mismo ¿no? ¿por qué el dueño mismo? porque el dueño mismo si no ingresa la mercancía a un depósito temporal ellos mismos pueden transmitir esta información solamente para poder culminar tenemos aquí los operadores de comercio exterior ¿sí? estos operadores de comercio exterior la ley los divide en tres operadores de comercio exterior que son aquellos que la autoridad aduanera les ha dado un permiso los autorizados con los requisitos que solicita tenemos el operador interviniente ¿no? esa que ya pues ahí está el importador exportador están relacionados al trámite aduanero pero no son autorizados por la SUNA o sea son intervienen ¿sí? de manera directa en el trámite aduanero y el tercero y el tercero que está vinculado ¿sí? pero no califica como operador de comercio exterior ni interviniente ahí por ejemplo podría ser un banco ¿no? o sea alguien que es un tercero pero el operador interviniente son los puertos aeropuertos proveedores de precinto importador expertador cualquier persona ¿sí? pero que no sea autorizado por SUNA entonces esto es importante por favor porque el artículo 19 señala específicamente quienes son los operadores de comercio exterior ¿sí? ahí están los nueve operadores o sea ¿cuáles son sus obligaciones? ¿cuáles son sus funciones? ¿cuáles son los requisitos para ser un operador? y la SUNA actúa mismo SUNEDU ¿no? o sea dice ajá no te quito la licencia porque has sido un mal operador y no te renueva la licencia esto es importante ¿por qué? porque la nueva norma ha sacado el sistema MISLO y el sistema MISLO que este sistema es espectacular yo les pido por favor que lo revisen porque aquí hay una el artículo 10 de esta ley la 28 977 que es de edad antigua en el 2005 y ya se estaba con esta iniciativa pero recién ahora se ha hecho realidad si bien es cierto lo que trabajamos en comercio internacional y los y los operadores había una página de transparencia Callao Online donde los mismos operadores en una en un gesto de transparencia ellos publicaban sus tarifas pero había una situación no era vinculante no estaban obligados a este respetar ese precio o sea a veces podría ser que yo lo tomaba como referencia sacaba mis costos de exportación y luego hablaba con esa naviera y de repente había una variación en cambio en cambio hoy MISETUR a través de la ventanilla que forma parte de ese sistema de la ventanilla única de comercio exterior nosotros que somos agentes de aduana estamos obligados a a que a publicar nuestras tarifas ahí estamos obligados ahí está por favor he puesto ahí el link entran acá este link a www no cierto MISLO porque es importante porque miren como sale la página usted entra ojo es de libre acceso es open o sea uno puede entrar lo único que te va a pedir el sistema para información tu N.I. para ver quién está tu N.I. para que no es una computadora pero nosotros los operadores los nueve operadores que la ley estamos obligados a publicar nuestras tarifas que servicios y eso hace después de que ya un operador no te cobre la verdad que te cobran cosas en tu en tu factura que uno no sabe ni qué es no hay cosas que te ponen monitoreo de carga te ponen este no sé por juego de ajedrez te ponen conceptos que la verdad que a veces ni uno mismo lo entiende pero esta página ha obligado que ya está que ya es obligatorio para nosotros los operadores que sea transparente que sea transparente el mismo sistema nos obliga y ingresamos acá al sistema y si tú quieres averiguar entras ahí está la página arriba y pones por ejemplo agente de aduanas haces clic y le pones y te sale ahí las tarifas cuánto te vale por ejemplo exportar el costo de exportar la gente de aduanas cuánto te va a cobrar por un container cuánto te va a cobrar la gente de carga por la cuánto te va a cobrar en la viera cuánto te va a cobrar cada uno de los operadores de la canela logística y eso es importante ahora cualquiera no puede subir la información el primer filtro es que si tú ves a tu a tu este a tu operador en este sistema es porque existe primero y segundo porque está activo está con buena nota porque si no la ha renovado la administración tributaria ese permiso para actuar como operador no va a estar pues en el BUSE entonces esas tarifas estas tarifas que están acá en el lado derecho este operador este operador tiene tiene la obligación la obligación de qué honrarla por ejemplo si dice 38 dólares sin IGB ¿qué significa? de que tiene que cobrarte por gastos operativos 38 soles disculpe ¿sí? ahora tú podrías negociar podría ser menos pero no podría ser más entonces esta página para lo que hacemos costos para lo que queremos hacer proyectos para lo que hacemos planes de exportación para queremos para queremos bueno para todo para la competitividad y eso genera competencia eso genera competencia y eso genera transparencia donde donde ya te vas a diferenciar no con una estrategia de costos sino con una estrategia de diferenciación del servicio y de la capacidad como asesoras a tus clientes exportadores esto es muy pero muy me parece muy acertado muy acertado y este y y los invito ¿no? a revisar y cualquier consulta ¿no? siempre para para servirlos ¿no? ahí están mis teléfonos ¿no? mi oficina para poder atenderlos en cualquier momento muchísimas gracias bien gracias Percy por toda la información que has podido compartir con las personas que nos están escuchando y viendo a través de la transmisión ahora vamos a ir a la ronda de preguntas en relación al tema Jorge Robledo nos hace la siguiente pregunta buenas tardes ¿en qué parte de la página de la SUNAT puede encontrar información sobre el FAST para envíos de entrega rápida? ¿sobre qué? ¿FAST? bueno el FAST es un programa ¿no? es un programa de facilitación donde la aduana ha comenzado a modular ¿no? o sea no es una norma que explica o que ellos han tratado de modular ¿no? el nuevo proceso de despacho aduanero ¿estamos? es como es como un equipo que han comenzado a a a generar normas todas las normas sobre lo que está preguntando está pues publicadas bajo el principio de publicidad en la página de la SUNAT ¿no? todo lo que tiene que ver con envío de entrega rápida ¿no? en la página ¿sí? los que están vigentes y ahí está con sus modificaciones también ¿sí? Listo Samantha Cárdenas nos pregunta ¿cuáles son las principales problemáticas encontradas en procesos de liberación de carga? bueno hay varias ¿no? ahora todo se está haciendo de forma electrónica ¿no? han habido bueno en los primeros días se estaba pidiendo ¿no? por ejemplo hay un problema que he tenido en el PECO ¿no? en lo que es peruano colombiano todavía se tiene que presentar de forma física algunos documentos pero también hay una intercontentidad entre los depósitos temporales cuando sale la mercancía ¿sí? por lo que los famosos vistos buenos ese es un problema pero no tiene nada que ver con el marco legal ¿no? ya el visto bueno partirá la mercancía y es un trámite que debería ya modificarse a tal extremo que sea electrónico pero también ¿no? el Bill of Lady como decíamos a través de la tecnología de los blockchain debería ser electrónico como lo está proponiendo MERS y APM Terminals Listo Susana Terrones nos hace la siguiente pregunta ¿qué cambios sustanciales provocó la actualización de incoterms en el transporte marítimo? bueno este hicimos justamente un seminario sobre incoterms este 2020 ¿no? este el año pasado aquí en PROM Perú pero hay que entender que los incoterms los incoterms son usos y costumbres ¿no? no son normas no son leyes forman parte del contrato de compra y venta internacional ¿sí? y este se toma como referencia ¿no? la administración tributaria toma el ICOTER Fox pero para efectos estadísticos ¿no? muchos creen que toma el ICOTER SIF para importaciones cosa que no es real ¿sí? para importaciones lo que toma la aduana es el valor en aduanas que si es que si es similar al valor SIF de los ICOTER es pura coincidencia ¿sí? pero normalmente no debería ser así Ok Jenny Soto nos dice buenas tardes ¿qué incentivos o beneficios otorga el gobierno peruano por exportación? ¿y cuáles son las principales instituciones o asociaciones para exportadores? Bueno este los incentivos que tenemos nosotros aquí en el Perú según la ley es el drawback ¿sí? pero también tenemos lo que son los regímenes de perfeccionamiento ¿no? que es un promotor de las exportaciones ahí tenemos la reposición de mercancías con franquicia arancelaria y la admisión temporal para exportación para perfeccionamiento activo donde hay una obligación no de dar tributos sino una obligación de hacer y exportar pero el más conocido es en aduanas es el drawback que nos devuelve el 3% de valor FOC y el otro que no es muy difundido pero que es mucho más jugoso es el saldo a favor del exportador ¿sí? saldo a favor del exportador donde los exportadores obtienen la devolución de los tributos de los IGB pagados las instituciones que apoyan bueno PROMPERÚ ¿cierto? y segundo pues este tenemos a ADEX y algunas cámaras de comercio ¿no? la Cámara de Comercio de Lima bien la última pregunta Carla Casas nos indica si es necesario contratar a un agente de aduanas si su exportación es de 2 mil dólares bueno ya ahí es una decisión empresarial lo que dice la ley es que si tu mercancía en exportación vale más de 5 mil dólares se te obliga a usar necesariamente un agente de aduanas por un tema que el agente de aduanas supuestamente es el especialista para clasificar mercancías para que haga todo el trámite aduanero pero si es menos de ese valor entonces uno podría optar por un despacho simplificado de exportación optar por exportar fácil a través de ser post donde uno no tiene la necesidad de contratar un agente de aduanas no tiene la necesidad no tiene la necesidad de aduanas